Acá se ubican más de 10 familias a las orillas del río grande de esta ciudad de Matagalpa siendo uno de los puntos de mayor vulnerabilidad y ante la entrada del huracán Eta, estas familias temen por sus vidas. Hablándolos de noche, porque anoche nosotros que estamos escuchando esas noticias no hemos dormido, hemos estado de pie, los niños dormidos, poniendo cuidado, porque a veces ese río, aunque no esté lloviendo, cuando percatamos son las tumbaderas de agua que las piedras que aquí suenan, se crece. A ver si lo sacan para otro lado. ¿Cuántos niños habitan acá? Aquí somos ocho por todo. ¿Muchos niños? Sí. ¿No temen de que el río se vaya a crecer como la vez pasada? No, no, se puede crecer. Y aunque por ahora el río no ha crecido su caudal, el riesgo continúa siendo eminente para estas familias quienes están a la espera de conocer si serán o no trasladadas a algún punto más seguro. Sí, nosotros pedimos ayuda, pero aquí la jefa del barrio aquí no se pone ni las pilas para ubicar en otro lado. Y la jefa como que no le interesa la vida de nosotros, porque está creciendo el río que ya viene, andaron dando vueltas aquí. A nosotros no nos han dicho nada, solo vinieron a numerar las casas, nada más, y nada, ni la secretaria política nos ha dicho nada, porque nada le han dicho a ella tampoco. ¿Están al tanto ustedes del huracán ETA? Sí, porque escuchamos la noticia y nosotros hemos estado, el viernes está eso, y nosotros hemos estado pues al cuidado con el niño, no dejarlo salir. Doña Tomasa Rivera manifiesta que con las últimas crecidas del río han tenido que auto evacuarse. Y no ha venido nadie a sacarlo antes, sino nosotros a como podemos, nosotros los corremos solos a buscar allá de aquellas orillas, de aquellas casas, en los aleros, allí los vamos a poner con todos los chihuines, todita la gente. Ante la vulnerabilidad con la que se encuentran estas familias, conocimos que de darse una eventualidad mayor en esta ciudad de Matagalpa, y la que por ahora, gracias a Dios, no se ha registrado, podrían ser ubicadas en lo que se conoce ahora como casas solidarias. Tenemos información que en municipios de este departamento, como Guaslala, San José de Bocay, sobre todo, conversamos con el exalcalde Lujerio Carrasco, el río está tomando fuerza, lo que está preocupando a pobladores de esta zona, y las lluvias no han cesado. Este fue un informe de Sandra Martínez.